Amo mi nave Le vendrían bien, ¿saben qué? Algún tipo de arma a la nave Pero Piltrafa, no hace falta que le dispares a nada ¡Placer! Que le pongo una bocina, me gusta hacer ruido ¿No? ¿Para qué? Que me voy a chocar en el espacio con alguien No, placer Me gusta hacer ruido, me gusta molestar Farol de hondonada, ¿qué carajo es esto? Yo estoy seguro que no vi nada dando vueltas en hondonada Nada ¿De qué me está hablando esto? No será ese que tengo que ver en un ángulo particular para verlo Porque es cuántico ¿No? La estación solar yo creo que la odio con todo mi corazón No un poco, con todo mi corazón Es algo que no sé si alguna vez en mi vida voy a llegar a poder ver Pero ¡Ew! Esperanzas, esperanzas si las hay Tengo dos cosas que quiero hacer Y las voy a compartir La primera Tengo que ir a Gemelo Brasa Porque ya dijeron varias veces que está el super laboratorio de Neo... Ciencia genealógica De no sé qué misterios Y todo el mundo dice que hay que ir ahí No sé por qué Todas las grabaciones que encontramos dicen No, hay que ir ahí Que ahí está el quilombo Que qué sé yo Que bla, bla, bla Iremos ahí Ahí tengo que ir a ver cómo carajo entro a ese laboratorio Que hay una cúpula que no puedo abrir Porque está rota de afuera Ehhh... Ese es uno de los grandes misterios que hay Y tengo que ir Sí Segundo, no sé qué es el farol de hondonada Permítame el atrevimiento de ver qué es Tengo curiosidad A ver Igual yo estoy convencido de que No estoy loco, ¿no? Bueno, a ver Técnicamente sí estoy loco, ¿no? Digo bastante sin coherencia, es muy rápido, pero... Yo estoy seguro de que hondonada Que es esta No, esto es rocaterra Hondonada no tiene otro planeta Otro satélite, mejor dicho, ¿no? ¿Qué sos vos? Hondonada, ¿ven? Mira Hondonada tiene acá a este ¡Ahhh! Nunca fui a farol porque no puedo aterrizar, ¿o sí? Claro, me acabo de dar cuenta Siempre lo vi Nada más que no había ido Porque claro, el farol de hondonada prácticamente es una ojiva nuclear ¿Qué pretenden que haga yo acá? De curioso No hay nada para ver acá No, 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 no Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero Claro, es como... ¿Qué espera el juego que yo...? ¿Qué conocimiento...? ¡Wow! Hay cosas Mierda, mierda, me acabo de dar cuenta Hay cosas, hay cosas No me podés poner una... Una civilización en uno de los cráteres de una especie de... Mierda de esta Uy, no, 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 no Listo No sé cómo lo hice No lo podría volver a repetir Bueno Esto está mal, muy mal ¡Muy mal! ¡Muy mal! ¡Perdito! La ubicación se ha vuelto inhóspita Se recomienda evacuar ¿Me estás cargando? Se detectó un aumento en la actividad volcánica Jodeme Es una bomba de tiempo este lugar Se detectó un aumento en la actividad solar Se detectó una disminución en la vida del planeta, ¿no? No, 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 no Bien, acá hay algo Hay dos especies de bases Acá hay una piedra Bien La piedra es piedra... Piedra de proyección Ok Ah, no, es lumbre Root Amigos de las minas de lumbre El último tipo de mineral que nos enviaron es... Es el que más tiempo resiste a la exposición de calor Ok Root ¿Podrían enviarnos más ejemplares para seguir experimentando? Estamos tratando de aumentar su durabilidad Y nuestra forja ya consumió todo lo que mandaron A la mierda Oeno Oeno Bien, enviaremos más mineral... Estoy pensando Ese nombre para jugar a horcados lo sacas de toque Porque siempre decís las vocales, ¿no? Pero bueno, pensamientos de Piltrafa Enveremos más mineral al faro don donada de inmediato Debes tener muchas ganas de fabricar la carcasa protectora del proyecto gemelo ceniza Que no creo que le haya ido muy bien con esa carcasa protectora Mi gratitud Imagino que pronto también tendremos una estimación actualizada de cuánto mineral se necesita para sellar el proyecto gemelo ceniza ¿Será más de lo que creímos inicialmente? Será muchísimo más Cualquier greta o apertura en la gáscara por pequeña que sea llevaría a la destrucción de todo Ok Si la idea de crear un contenedor que sea resistente a una supernova, al menos por un momento, ha encendido mi curiosidad Ah, o sea que ellos... Ellos sabían que había una supernova O sea, lo que yo digo es Ellos estaban conscientes de que la estrella... Wow Wow De que esta estrella explotaba constantemente Yo pensé que no Como que los tomo por sorpresa Como a mi, básicamente Venga ¿Qué hay acá? Ok, estoy... Yo conozco este lugar De hecho ya vine a este lugar Me rompiste toda la inversión Toda ¿Me hace saltar esto? Bien ¿Qué hay? ¡Déjame vivir! ¿Qué hay de aquel lado? A ver... Ah, nada Lo que vendría siendo una cantidad industrial de nada Muy bien Muy útil Muy útil Y nada, bien Ahora va por acá a salir una especie de cohete Destructor masivo Me gustaría no estar acá arriba Ahí está, muy bien, muy bien Me gusta De todas las malas decisiones que tomé en este juego Creo que meterme en uno de los cráteres de este lugar Fue una de las peores Bien, tenemos que salir de acá ¿Podremos hacerlo? Solo yo les voy a decir algo de corazón No Bueno, sí salimos Parece que va a ser más complicado Ahora, ¿hay algo en cada uno de los cráteres de este lugar o no? Espero que no Porque no... No sé si me puedo arriesgar a morir ¡Dios! Ok Bueno, evidentemente no morís si te pega eso ¿Quién lo hubiera dicho, no? ¿Quién lo hubiera dicho? Bien ¿En esta hay algo? No, de este vengo Sí, es de ese vengo Acá Estos dos quedan juntos Nada en este Bueno, sí Acaba de disparar prácticamente Y nada en este Listo Revisamos todo lo que hay que revisar Y donde nada tenía un misterio ¿Qué misterio Piltrafa? Déjenme que les explico El misterio que tenía donde nada es que Esta cúpula que está acá Yo no podía entrar desde afuera Y nunca pude ver que hay adentro Y supuestamente Esta es la cúpula del no sé qué cosa De genética avanzada De no sé qué misterio Que tengo que ver Que no puedo Porque tengo que acceder Por abajo Ahora ustedes estarán diciendo Bueno, Piltrafa anda abajo y accede ¡Ajá! Es un laberinto Es medio complicado Vamos a tratar Puede salir bien, puede salir bien Puede salir mal Definitivamente puede salir mal Sin duda alguna va a salir mal Pero a ver, probemos Hay un piloto automático que lo... No 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 No, 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 no No, 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 no Jaja Nave de mierda Si, si Walee Ja, ja, ja No sé a dónde estoy yendo Buenas Buenas ¿Cómo va? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Sabes que tenía planeado todo este tiempo llegar acá? No me vas a creer, eh Pero... Estaba todo friamente calculado ¿Cómo andás? Ja, ja, ja Me parece igual que ya vine a verlo una vez Que llevo aquí un buen rato Si, si lo llevas Eh... Ya sé que tiene mucha historia Pero está colapsando sobre un agujero negro ¿No te molestaría contármela rápido? Vino a la ciudad suspendida Bueno, si, suspendida temporalmente, ¿no? Eh... Ok, ok Una raza elígena vivió en el sistema solo mucho antes que nuestra especie Gracias por las novedades Muy bien Eso es lo que... Seguramente escuchaste lo que dicen los demás, ¿no? Le tengo miedo al espacio ¿Me estás cargando? ¿Estás suspendido en un planeta al cual tuviste que viajar? ¿Sobre un cacho de tierra que está siendo absorbido por un gran agujero negro ¿Y le tenés miedo al espacio? No lo puedo creer He estado midiendo la estabilidad del suelo en torno... Sí, la estabilidad del suelo es nula Ya, ya te lo digo, ¿no? No es que tenga altos estudios en geología espacial Pero es nula Veo como si caen los cachos al agujero negro Eh... Descubrí algo, ¿qué descubrí? No lo sé Es la opción del texto, entiéndanme Encontré la cápsula de escape de los Nomai en hondonada frágil Wow, entonces es probable que los Nomai hayan llegado desde aquí fuera del sistema solar Y deben haber estado en problemas cuando lanzamos su cápsula de escape Pero, ¿qué tipo de dificultad han tenido? Todas ¿Y desde dónde lanzaron la cápsula? Me da mucha curiosidad Es un descubrimiento increíble Espero que podamos averiguar más sobre... No, no vamos a descubrir nada más porque vos te vas a morir y no te vas a acordar de que el tiempo se resetea Bien, ¿dónde deberías probar por aquí? Eh... ¿Dónde no? Bueno, sí, tienes razón Tienes razón Es una gran pena ya que las cosas más emocionantes están debajo de la corteza Incluso de la ciudad suspendida Que está justo al norte de aquí se puede ver La ciudad suspendida es donde yo tengo que ir También hay un gran domo en el polo sur llamado Ese es el observatorio sur Ese es el observatorio sur Bien No puedes entrar desde la superficie, ya lo he intentado Pero como el resto de las estructuras no hay Yo sé que hay una entrada por debajo de la corteza ¡Ajá! La que no pude llegar Sígueme Que tenga suelo en la travesía, bla 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 Eh... Me encantaría que si encuentro algo se lo cuente Bueno, bueno Bueno, bien Espero... Espero que... Me faltó hacerte una pregunta, ¿no? Me di con la arqueología, ¿en serio? Ok Bueno, bien O sea, es una evidencia en lo que se refiere a la arqueología Ok Bien Bien Con carácter arqueológico A ver, el tema de historia, de estructura Muy bien, muy bien Está bien Bien Bueno, un gusto, Rivek Un gusto Está Chocho tocando ahí Envidia, eh San envidia, eh La torre del conocimiento cuántico ¡Andate la concha! ¡Ja, ja, 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 ja! La torre del conocimiento cuántico ¿Vos me estás cargando? ¿Alguien me puede dejar de boludear y llevarme a donde tengo que ir? ¿Realmente hasta qué punto...? ¡No me viajes la entrada! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí! ¡Dale, dale! ¡Que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga, que no se caiga! ¡No me traiga! ¡No me traiga! ¡No me traiga! Se está cayendo todo, ¿no? ¿Por qué no puedo correr? ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Ok! ¡A la mierda! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Esto tiene que salir bien! O, más o menos Yo no llego acá, ¿no? ¡Mierda! ¡Sí! ¡Ok! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, vamos! Llegamos a la ciudad cuántica Tenemos el tiempo contado, no lo que le sigue O sea, tenemos que agarrar y leer todo lo que podamos entender Todo lo que podamos en tiempo récord ¿Qué? Distrito de la franja de la forja del agujero negro ¡Pase, dragón! ¡Pase, pase! Ayúdame a leer esto rápido, ¿eh? Es necesario y vital Distrito del santuario del ojo Distrito Aguanieve Distrito escolar O sea, escuela, ganieve, ojo, agujero negro ¿Hay una forja en el agujero negro? Controles de la forja para el agujero negro ¿Hay controles o se fue todo el diablo? ¡Hay controles! Controles de la forja para el agujero negro ¿Por qué pones dos veces el mismo mensaje? O sea, que ya entendí ¡Se, se, 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 se! ¡Vamos! ¡Para, para, para, para! ¡Move el culo! ¡A ver, a ver! ¡Dios! Ahí está Bien, ¿cómo llego ahí arriba, no? Tiene que ser para... Árboles detectados Muy bien ¿Qué sos vos? Ah, esto es para leer chismes No, no, vení para acá vos Vení para acá Listo Quitar pergamino Eh, no, quiero leerlo Para el proyecto de generos cenizas tendrá un núcleo de distorsión potente y muy avanzado ¡Ah! Muy bien, ¿cómo podríamos obtenerlo? ¿Y eso es todo lo que hay? ¿En serio? Se me acaba el tiempo, se me acaba el tiempo ¡Mierda! Y me dan esto Maldigo la historia De este juego La amo, pero no tengo tiempo Solución 2 Podríamos fabricar un nuevo núcleo de distorsión avanzado que se basa en el núcleo de distorsión de la nave Ok Este es el camino más seguro para nuestro clan ¿Es el camino más seguro o el... ¿Es más seguro? ¿El camino más seguro es el mejor? ¿Vale la pena arriesgarse por nuestro objetivo? ¿Estás seguro? Llevamos mucho tiempo en busca de algo varios nosotros Incluyo, ya que consideramos casi imposible de encontrar Si la búsqueda del ojo es en vano, deberíamos elegir la opción que suponga el menor potencial de daño Eh... Abandonar el núcleo de distorsión de la nave y su carcasa significaría perder el conocimiento valioso Ok Ponele Se está hundiendo el planeta igual, eh En cierto... Es cierto Sin embargo, se trata de un conocimiento que probablemente no podamos recuperar Pienso que lo mejor sería volver a aprenderlo Ok Oak Me gustaría mucho fabricar el núcleo... Un núcleo tan potente Pero lo que es más relevante es que creo que el equipo de la forja del agujero negro y yo podremos recrear el diseño básico En mi opinión, el mejor desafío al que nos enfrentamos Es que no contamos con el diseño de un núcleo tan potente ni con los constructores originales del núcleo de la nave No, pero Pog fue... ¿Cuánta mierda tenés acá detrás? No, pero Pog fue... Fue aprendizada, Nona El creador del diseño de nuestra forja del agujero negro es experta en la creación de núcleos... De núcleos más simples Ok Creo que puedo ser de utilidad en este asunto El núcleo de distorsión de la nave fue creado antes de mi llegada, pero Nona me explicó varios de esos diseños Ah, pero es una... Dios Me contó la historia De todo Adiós 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 ¡Gracias!